Hola mis hentai lovers, en este video hablaremos de las habilidades de quien sería en mi opinión el mejor personaje del universo de Jujutsu Kaisen. Y no, no estoy hablando de Miwa, hablaremos de las habilidades de Satoru Goyo. Ustedes dirán, ay no, otro video hablando sobre los poderes de Goyo. Diego, ya hay muchos en internet hablando de los poderes de Goyo. Mis amores, si les traigo esta explicación es porque si bien es cierto hay muchos videos hablando de las habilidades de Goyo, lamentablemente estos videos las explican mal, sobre todo de una manera incoherente. Y pues me gustaría traerles un video para explicarles de mejor manera cómo es que realmente funcionan los poderes de Satoru. Sin más que decir, comencemos. Los poderes de Satoru Goyo se dividen principalmente en dos, el sin límites y los seis ojos. El primero es considerado una técnica como tal, mientras el otro es una ventaja dada por el destino. Comenzaremos por los seis ojos. El Rikugan o los seis ojos es una ventaja que se le da solamente al elegido y no desaparecen hasta que haya cumplido su misión en el destino, tal como explica Kenyaku es mejor sellar a un poseedor del Rikugan al matarlo. Debido a que, si lo matas, el Rikugan viajará hasta otro hechicero de la familia Goyo. Tengen explica que tanto él como el recipiente de plasma estelar y los seis ojos están unidos por el destino. Según el fanbook oficial y el manga, los seis ojos le permiten a su usuario ver la energía maldita a un nivel increíble. Pueden ver todo como si fueran gráficos térmicos en alta resolución. E inclusive pueden ver edificios a través de los remanentes de energía maldita gracias al flujo de energía maldita de las entidades del entorno. Es por ello que Satoru puede ver incluso con los ojos tapados. Otro beneficio importante de los seis ojos es que prácticamente reduce el uso de energía maldita a cero al utilizar técnicas. Pero resaltar que este beneficio no es absoluto, ya que durante la pelea de Goyo versus su cuna pudimos observar que el uso excesivo de la técnica maldita inversa y la expansión de dominio realmente puede agotar incluso al usuario de los seis ojos. El usuario de los seis ojos al ver la energía maldita de una manera tan detallada puede ver las técnicas u objetos que requieren energía maldita. Esta ventaja le da al usuario la posibilidad de entender el funcionamiento de las técnicas malditas y objetos malditos mejor que cualquier otro personaje de la obra. Pero esta ventaja no es absoluta tampoco, ya que si bien es cierto puede ver aquello que use energía maldita ya sea técnicas u objetos, eso no quiere decir que entiende el funcionamiento al instante al verlas. Analogía. Imaginemos que las técnicas son como libros. Goyo es capaz de leer estos libros mejor que nadie, pero así como en la realidad hay libros más complejos que otros de entender, en Jujutsu Kaisen hay técnicas que son más complejas de entender que otras, incluso para el usuario de los seis ojos. Es por ello que Goyo puede entender de mejor manera algunas técnicas más rápido que otras. Ejemplos. A pesar de que Goyo puede ver la energía maldita mejor que cualquiera y entender de mejor manera el funcionamiento de esta, le tomó un tiempo considerable entender la técnica maldita inversa. A pesar que una no usuaria de los seis ojos como Shoko sí pudo entenderla y usarla antes que Goyo. Goyo en su primer encuentro contra Kenyaku en Shibuya no pudo distinguir a Kenyaku de Geto. Recordemos que las técnicas malditas o hechicería se basan en energía maldita. La técnica de Kenyaku es la posesión de cuerpos, por lo que mientras estaba dentro del cuerpo de Geto, su técnica se mantiene activa. A pesar de ello la técnica de Kenyaku es tan refinada que ni el usuario de los seis ojos puede presenciarla. Durante el enfrentamiento de Goyo contra su cuna, Goyo a pesar de que tenía un conocimiento básico de la habilidad de Majoraga, no le entendía del todo, razón por la que durante la batalla iba sacando conjeturas de la habilidad de Majoraga. ¿Los seis ojos te permiten esquivarlo todo? No, como dije los seis ojos te permiten entender y ver la energía maldita mejor que cualquiera, pero no se dice que por ello el usuario pueda esquivarlo todo, así el ataque o el atacante tengan energía maldita. Ejemplos, Majoraga con la primera adaptación a la barrera del infinito apareció y cortó a Goyo, pero no solo esa vez. Cuando Majoraga encontró la segunda adaptación a la barrera del infinito cortó a Goyo ampliando el rango de corte de su espada Taima, que por cierto es una hoja imbuida en energía maldita. Además su cuna por medio de un voto vinculante logró dividir a Goyo en dos con un desmantelar ampliado aprendido gracias al modelo de la segunda adaptación de Majoraga. Algunos dicen que esto de no poder esquivar ataques es algo nuevo y por ello un nerfeo de los seis ojos, pero en ningún momento se nerfearon los seis ojos, el funcionamiento siempre fue igual. Por ejemplo, Toji pudo dañar a Goyo con la alabarda celestial, que a pesar que Toji no la sacó desde un inicio para que Goyo no sienta la energía maldita imbuida en el arma, de todas maneras fue herido por esta. Otro ejemplo es la cuerda negra de Miguel, el hechicero extranjero sacó la cuerda desde un inicio en la batalla, pero se puede notar que más adelante en el enfrentamiento Goyo se percata y menciona que la cuerda perturba su técnica maldita, siendo esto una molestia para el elegido. Como dije, el decir que los seis ojos fueron nerfeados es un error y una mentira. Los seis ojos siempre funcionaron de la misma manera, tal como probé con los dos últimos ejemplos más el de loco y kenyaku, que son antes de la batalla de Goyo versus su cuna. Pseudo desventaja de los seis ojos. A pesar que el Rikugan te da ventajas increíbles dentro del universo de Jujutsu Kaisen, también tiene una pseudo desventaja. Y es que siempre están activos, agotando a Satoru de alguna u otra manera, razón por la cual Goyo usa objetos para tapar sus ojos, ya sea lentes, vendas, telas especiales para que el desgaste no sea excesivo. Por suerte, sea lo que sea que se ponga Goyo en la cara, siempre se ve a la moda. Entonces, podemos entender que los seis ojos son una ventaja increíble para un hechicero, dándole a su usuario una perspectiva única sobre la energía maldita. Es gracias a este regalo del destino que Goyo puede controlar su hechicería, el sin límites, que es de lo que hablaremos a continuación. El sin límites, hechicería que complementa los seis ojos para ser prácticamente un dios en el mundo del Jujutsu. Esta hechicería tiene tres variantes principales y una cuarta variante única de la que hablaremos más adelante. El infinito es la variante neutral, luego tenemos el azul y el rojo que es la variante inversa. Comenzaremos por el infinito, como dije, es la variante neutral del sin límites. Goyo, gracias a esta variante neutral y los seis ojos, es capaz de crear una barrera que lo protege de lo que él quiera ser protegido. Goyo puede decidir qué lo toca y qué no lo toca. Algunos dicen que no es una barrera, sin embargo, por definición de la RAE, cito, barrera es una valla con puerta, madero, cadena u otro obstáculo semejante con que se cierra un paso o se cerca un lugar. Se entiende por la definición que una barrera es aquello que impide que algo llegue a otro lado, y justamente eso es lo que hace la barrera del infinito, protege o impide que algo que Goyo haya delimitado llegue a él o lo afecte. ¿Pero cómo funciona? Tanto en el manga como fuera de este, Gege nos explica cómo funciona el infinito, pero debido a su complejidad, Gege pidió ayuda a profesionales, como es el caso del Instituto Japonés de Investigación Científica Riken, o incluso a ingenieros espaciales. Y aunque estos análisis de profesionales solo busquen dar una explicación científica a la técnica, en ningún momento gracias a estas explicaciones varió el efecto de la técnica, que es impedir que objetos lleguen a Goyo por una vía ordinaria. Cualquiera sea el caso, las explicaciones que dan estos especialistas son un tanto complejas, así que intentaré explicarla de una manera simple. Gege utiliza como modelo una paradoja antigua de Zenón, la de Aquiles y la tortuga. Aquiles decide darle una ventaja de distancia a la tortuga antes de iniciar la carrera. Entonces, al momento de iniciar la carrera, Aquiles en algún momento alcanzaría a recorrer la distancia de ventaja que le dio a la tortuga, pero para ese entonces la tortuga ya habrá avanzado otra distancia, y aunque sea más corta que la recorrida por Aquiles, de todas maneras la tortuga tendría una ventaja sobre el guerrero. Y es que, según la paradoja, esta distancia entre Aquiles y la tortuga, a pesar que con el tiempo irá disminuyendo poco a poco, siempre se mantendrá por más pequeña que sea, creando una sucesión aparentemente infinita. Esta paradoja en realidad antes era un problema matemático que por más de 2000 años no tenía solución, pero gracias al cálculo se encontró la respuesta a la paradoja. Podría explicarles la solución a la paradoja, pero no aportaría nada al fin del video, ya que Gege utilizó como ejemplo la paradoja de Aquiles y la tortuga para que nos hagamos una idea de cómo funciona la técnica de Goyo, que en resumen sería que Goyo puede añadir distancias infinitas a la trayectoria del objeto que quiera llegar a él. Por ejemplo, utilicemos la división entre dos como modelo. Imaginemos que yo quiero llegar a Goyo. Lo que Goyo haría para evitar que yo llegue a él, es que cada vez que yo llegue a un punto de la distancia entre él y yo, Goyo va a dividir mi distancia recorrida entre dos, y aunque de alguna manera con el tiempo sí se reduzca la distancia entre Goyo y yo, Goyo al hacerlo de manera infinita, o sea dividir de manera infinita la distancia que recorro para llegar a él entre dos, pues nunca llegaría a alcanzarlo. Es por eso que parece que los objetos que quieren llegar a Goyo se ralentizan, pero a pesar que uno podría creer que sí llegarían a él en algún momento, pues no es así, ya que Goyo puede hacer que la sucesión sea infinita y por lo tanto imposible de llegar a él por una vía convencional. ¿Cómo entender la barrera del infinito de una manera gráfica? Intentaré explicarme por medio de variables muy sencillas. ERG, espacio que rodea a Goyo. Goyo, usuario del infinito. A, final de efectividad de la barrera, momento donde la magia del infinito termina. B, inicio de efectividad de la barrera, momento donde la magia del infinito comienza. C, distancia, espacio mágico o infinito. D, distancia real entre el inicio de efectividad y el final de efectividad de la barrera. Objeto, cosa que quiere tocar a Goyo. Goyo, gracias a los seis ojos, es capaz de controlar su hechicería, a tal punto que puede delimitar el inicio de efectividad de su técnica. Cuando un objeto que viaja por el espacio que rodea a Goyo con la intención de tocarlo llega al inicio de efectividad de la barrera, la hechicería del infinito comenzará a afectar a este objeto. Cuando el objeto llega al infinito, pues en ese mismo instante se encontrará con una magia que por medio de la creación de distancias infinitas le impedirá llegar a Goyo. ¿Hay alguna manera de probar que la barrera del infinito sí tiene un inicio de efectividad y un final de efectividad? Pues sí, y es por puro sentido común. Si la barrera del infinito no tuviese un inicio de efectividad y su distancia fuese literalmente infinita, pues afectaría a todo el universo de Jujutsu Kaisen, lo cual no tiene sentido. Por otro lado, si la barrera del infinito no tuviese un final de efectividad, pues aplastaría a su usuario, cosa que tampoco tendría sentido. ¿Existe alguna evidencia visual en el manga o anime? Sí, durante la batalla entre Goyo contra Hanami y Yogo, vimos cómo Goyo era capaz de ampliar la distancia real entre el inicio de efectividad y el final de efectividad de su barrera para aplastar a Hanami, demostrando que la barrera sí tiene un inicio y final de efectividad. Debilidades y desventajas del infinito. A pesar de que la técnica del infinito es un poder increíblemente roto comparado con el promedio de técnicas del universo de Jujutsu Kaisen, se nos ha demostrado tanto de manera directa como indirecta sus debilidades. Entre ellas tenemos vías directas. 1. Puede ser vencido por herramientas con habilidades particulares como la alabarda celestial, que tiene como función el detener el efecto de técnicas malditas a la fuerza. 2. Puede ser penetrado por la ampliación, aunque depende mucho del usuario de esta. 3. Como cualquier otra técnica, puede ser vencido por el golpe seguro de una expansión de dominio. 4. Puede ser perturbado por la cuerda negra que utilizó Miguel para distraer a Goyo. 5. Así como con el efecto de la alabarda celestial, la técnica maldita de Ángel tiene la particularidad de nulificar técnicas malditas o efectos de objetos que tengan energía maldita. Es de esta manera que Ángel podría nulificar la técnica del infinito. Se podría decir que Juta también. 6. Takaba al tener el poder de modificar la realidad en base a su imaginación humorística, pues podría pensar de alguna manera una vía cómica para vencer el infinito de Goyo y así afectarlo. 7. Majoraga, de alguna manera con su primera adaptación, moldeando su propia energía maldita, pudo perturbar el infinito de Goyo, a tal punto que nulificaba su barrera. 8. Tanto Majoraga como su cuna lograron herir a Goyo con cortes amplificados, no teniendo como objetivo a Goyo y su infinito, sino al espacio en sí. Esto fue algo casi imposible de lograr según su cuna. 9. Vías indirectas. Si entendiste la explicación de la barrera del infinito, pues puedes encontrar al menos dos vías para dañar a Goyo sin la necesidad de ir directamente hacia la barrera. 1. Corte instantáneo sin recorrido. Recordemos, A es el final de efectividad de la barrera y B es el inicio de efectividad de la barrera. Como expliqué, la barrera del infinito tiene un punto A y un punto B. Si tú intentas pasar por el punto B para llegar a Goyo, pues nunca llegarás a él porque el infinito te afectará. Sin embargo, si lo que haces es cortar o dividir tu objetivo sin la necesidad de pasar por el punto B con un corte sin recorrido que aparece en el espacio de manera instantánea, pues sí podrías dañar a Goyo. 2. Ataque que viaja en el espacio. Si son un tanto listos, se habrán dado cuenta que el secreto para dañar a Goyo es el no pasar por el infinito, o sea, en principio no pasar por el punto B, que sería el inicio de efectividad de la barrera, para no ser afectados por la magia del infinito. Entonces, otra manera de dañar a Goyo es ir directamente a su cuerpo sin la necesidad de pasar por el infinito con un ataque que viaje en el espacio. En resumen, no importa qué tan impenetrable sea una barrera o armadura, si es que tengo la habilidad de dañarte directamente a tu cuerpo sin la necesidad de atravesar tu barrera. En conclusión, la técnica del infinito que le proporciona una barrera casi invencible a Goyo, a pesar de ser muy poderosa en su universo, no lo hace totalmente invencible. Y todo esto que mencioné no es algo que se haya descubierto durante la batalla de su cuna contra Goyo, sino en el transcurso de todo el manga, por lo que tampoco es correcto decir que el infinito varió o fue nerfeado. Azul, la variante ofensiva del sin límites. Esta técnica le permite a su usuario atraer objetos o algo a un punto que él decida, gracias a la distorsión del espacio. Gracias a esta técnica Goyo puede 1. Teletransportarse, pero no solo a él, sino a otros, aunque por medio de sellos. 2. Aumentar su velocidad de una manera muy considerable, tanto así que superaba al mismo su cuna en su forma de Megumi en este aspecto. 3. Golpear mucho más fuerte. Goyo puede imbuir en sus golpes la magia del azul, para que al momento de golpear también atraiga a la víctima, y que el golpe se sienta como un contragolpe al mismo tiempo. Tanto Yuta como Hakari mencionan que recibieron al menos un golpe de Goyo imbuido con azul, cosa que les dolió mucho, a tal punto que el mismo Hakari dice que vomitó. 4. Le permite volar. 5. Puede atraer cosas como ya dije. Esto es un resumen de lo que Goyo puede hacer con azul, pero se puede entender que esta técnica es muy versátil y que es un plus muy grande en el repertorio de habilidades del usuario del infinito y los seis ojos. 5. Rojo. En el momento que Goyo aprendió a utilizar la RCT o técnica maldita inversa, también aprendió a controlar el inverso de azul, que sería rojo. Al contrario de azul que atrae cosas, rojo lo que hace es repelerlas, siendo entre comillas un ataque más destructivo y letal que el azul. Púrpura. Este poder es la combinación tanto de rojo como de azul, creando una masa virtual llamada imaginario púrpura. Esta descripción está en el capítulo 75 del manga. Y de ahí para adelante no existe otra explicación de la técnica. Solo podemos sacar conjeturas de acuerdo a cada vez que la usa, que son unas cuantas. Lightning, el traductor no oficial con mejor reputación de Jujutsu Kaisen, menciona que lo único que podemos extrapolar de la técnica imaginaria púrpura es que es una técnica muy destructiva. Pero de ahí todo lo demás es sacado de contexto. Existe la creencia popular que el púrpura lo que hace es eliminar cosas de la existencia, con solo su paso, cosa que nunca se menciona en el manga. Esto es un invento de algunos. Y es que he visto algunos videos tanto en YouTube como TikTok que dicen que el púrpura de Goyo fue nerfeado para que su cuna lo pueda resistir durante su enfrentamiento, ya que supuestamente el púrpura elimina cosas de la existencia. Y la verdad que esto demuestra lo poco que uno conoce la obra y el poco sentido común que tienen muchos. A ver, veamos, razonemos un poco. Si el púrpura antes del enfrentamiento de Goyo versus su cuna podía eliminar cosas de la existencia, ¿por qué Goyo dijo que no podía destruir los dedos de su cuna al inicio de la serie si tenía una técnica que podía eliminar cosas de la existencia? Pues la respuesta es simple, porque el púrpura no elimina cosas de la existencia, solo es una técnica muy destructiva. Algunos dicen que el primer y segundo púrpura que recibió su cuna debieron eliminarlo de la existencia, omitiendo que en el sistema de poder de Jujutsu Kaisen existe algo como la defensa de energía maldita. Y es que argumentan que el púrpura debería incluso ignorar defensas de energía maldita o la misma energía maldita. Entonces, yo me pregunto, si es así como funciona el púrpura e ignora incluso la energía maldita, ¿por qué Goyo no fue eliminado de la existencia cuando recibió el ataque de su propio púrpura? Sí, ya sé que al ser su propia técnica no lo afecta de la misma manera que su cuna. Pero entonces, ¿en qué quedamos? ¿Si ignora el púrpura la energía maldita o no? Bueno, el motivo por el que su cuna pudo aguantar el púrpura es porque es su cuna, el hechicero más poderoso de todos los tiempos te moleste o no, y él tiene una defensa de energía maldita de muy alta calidad. Diego, ¿esto quiere decir que cualquiera que tenga una defensa de energía maldita puede tanquear el imaginario púrpura? Evidentemente no, debes de ser un hechicero extremadamente bueno como para poder soportar este tipo de ataques. Incluso su cuna perdió parte de su brazo las dos ocasiones que trató de aguantar el vacío púrpura. En resumen, es un invento el decir que el imaginario púrpura es algo que elimina todo lo que toca de la existencia. Es una mentira que la técnica fue nerfeada. El imaginario púrpura es una técnica muy destructiva, que no cualquiera es capaz de resistir o sobrevivir para contarla. Curiosidad. O más que una curiosidad, se podría decir que el imaginario púrpura tiene una segunda variante. La primera variante es aquella donde Satoru apunta para lanzar el púrpura. Pero además, hay una segunda variante que sería la que utilizó de manera improvisada contra su cuna y majoraga. Este vacío púrpura no requiere apuntarse debido a que su rango de explosión es amplio, y afectaría incluso al mismo Goyo, pero de una manera muy reducida comparada con la víctima, debido a que Satoru es el usuario de la técnica. Expansión de dominio. Vacío inconmensurable. La expansión de dominio de Goyo es cosa seria. Se podría decir que en términos simples es una win condition. Hacerle frente es casi imposible. Solo aquellos usuarios con dominios sin barrera serían capaces de enfrentar a Goyo en una lucha de expansiones. Los únicos conocidos son Kenyaku y su cuna, pero Kenyaku sería obliterado por Goyo en una lucha de dominios. ¿Cómo funciona? Lo que hace el vacío inconmensurable una vez seas afectado por este, es que bombardea a la víctima con una cantidad de información prácticamente sin parar, haciendo que la víctima sea incapacitada, dándole a Goyo prácticamente una victoria asegurada. Solo bastó un tiempo muy corto para que incluso su cuna sea incapacitado a tal punto que fue blanco fácil para que Goyo lo pueda golpear. Pero no solo eso, aunque el daño del vacío inconmensurable haya sido por un corto periodo de tiempo, también incapacitó a su cuna de utilizar su propia expansión de dominio de manera idónea. Es alucinante lo poderosa que es esta técnica. Pero si crees que eso es todo, pues te equivocas. Porque además del efecto del golpe seguro que tiene Goyo dentro de su dominio, Goyo mantiene también el sin límites y sus variantes, como azul. O sea, si incluso eres un usuario de la canasta de mimbre hueca para eliminar el efecto de golpe seguro de la barrera de Goyo, también tienes que lidiar con el infinito. O incluso, si es que llegas a eliminar el efecto de golpe seguro porque tu dominio es igual de refinado al de Goyo, pues debes de lidiar con el infinito también. Pero lo más increíble es que incluso si es que llegas a sobrevivir a la expansión de dominio de Goyo, él te puede lanzar cuatro veces más el vacío inconmensurable. Solo su cuna es capaz de lidiar con todo esto por algunos motivos. Uno es debido a que de alguna manera fue capaz de redireccionar el daño del vacío inconmensurable al alma de Megumi, cosa que se dio cuenta Goyo, dándonos a entender que para Goyo sí es posible que el alma de alguien pueda recibir el daño del vacío inconmensurable. Y quién mejor que Goyo que es el dueño de la técnica para explicarnos que una proeza así es posible. Otros motivos de por qué su cuna puede hacerle frente al dominio de Goyo es porque es capaz de usar la amplificación. Su dominio no tiene barrera, tiene conocimientos previos sobre cómo contrarrestar el efecto seguro del vacío inconmensurable, puede utilizar su expansión de dominio más de una vez, etc. Debilidades del vacío inconmensurable. Uno, la más evidente es que es un dominio con barrera y si te enfrentas a alguien como su cuna que puede atacar tu barrera desde afuera, pues la tienes un poco complicada. Dos, otra debilidad es que si de alguna manera la víctima logra entrar en contacto con Goyo, pues automáticamente el golpe asegurado del vacío inconmensurable pierde efecto. Esta es una clara ventaja que tenía su cuna sobre Goyo, debido a que la presenció cuando poseía el cuerpo de Yuji, además que lo escuchó de Kenyaku. Curiosidad, en el último capítulo del manga, el capítulo 258, podemos ver que su cuna realiza una expansión de dominio incompleta, pero lo interesante es que usa una sola mano para hacerla, tal como lo hace Satoru Goyo, pero lo que lo hace aún más interesante es que hace la posición de manos que usa Goyo para expandir su vacío inconmensurable. Algunos teorizamos que tal vez la expansión de dominio de Goyo está incompleta, razón por la que la hace con una mano en lugar de dos. Además, es increíble cómo se nos muestra que su cuna aprendió de Goyo, su cuna aprendiendo de los mejores, como tiene que ser. En resumen, si se percatan, no me he inventado nada, solo me he guiado de lo dicho y mostrado por el manga y algunas declaraciones de Gege. Y es que, si se dan cuenta, a pesar que las habilidades de Goyo no lo hacen completamente invencible y que algunos pocos personajes como Ángel y Yuta, que con el nulificar, pueden anular la técnica del infinito, o Toji con la alabarda celestial puede atravesar el infinito, eso no quiere decir que puedan vencerlo. Una cosa es poder superar una técnica de Goyo y otra muy diferente es derrotarlo. De verdad, me caga cuando algunos dicen que Goyo es poderoso solo porque tiene el infinito y los seis ojos, cosa que no es verdad. En el pasado, un usuario de los seis ojos y el infinito se enfrentó a un antiguo usuario de las diez sombras, que no controlaba a Majoraga. Ambos murieron en ese enfrentamiento. Goyo se enfrentó al rey de las maldiciones que a pesar de que el mismo Goyo dijo que no lo dio todo, el rey de las maldiciones no solo tenía las diez sombras, sino dominaba a Majoraga. Tenía cortar y desmantelar. Una expansión de dominio sin barrera. Una RCT muy superior al antiguo usuario de las diez sombras. No se dice pero estoy seguro de ello. Sabía cómo enfrentarse al vacío inconmensurable. Tenía más experiencia en combate. Es el mejor usuario de su hechicería de todo el verso, entre otras cosas que el antiguo usuario de las diez sombras no era o no tenía. A pesar de todo ello, Goyo se las arregló para quitarle a su cuna su expansión de dominio, quitarle su RCT y nerfear el desmantelar mundial. Gracias a esto, los demás personajes siguen vivos ahora contra su cuna. Hasta el mismo Uraume les dice que deberían avergonzarse que ni siquiera yendo en grupo puedan hacer más de lo que hizo Goyo solo. Entonces, es una tontería decir que solo es poderoso por sus técnicas. Él en sí es un hechicero inigualable. Razón por la que parece ser que su cuna está enamorado de Goyo. Hasta aprendió de él. En fin, mis amores, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. Muchas gracias a los Gentilovers Premium. Gracias por ese apoyo extra que me dan. Me la suben a mil. No se olviden de suscribir, darle a like y comentar que siempre los leo. Esto ayuda a que YouTube spamee mi contenido a más otakus y así volverme millonario para pagarle a Murata y que nos traiga de vuelta a Boros. Ese villano era muy God PPP. Bueno, me paso a retirar. Nos vemos en el próximo video. Los amo, pero eso ya lo saben. Bye.